Bueno, yo quiero esperar a ver qué es lo que dicen. Yo sí le digo que, desde la óptica del Ministerio, la mía en particular, cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado. Lo voy a repetir, absolutamente injustificado. Si alguna asociación, por motivaciones que nada tienen que ver con el sector, que tienen más que ver yo creo que con la política en este momento, quiere sumarse a las movilizaciones que están en este momento promoviendo los agricultores, que desde mi punto de vista tienen una mayor justificación, es una decisión que asumirá quien la tome. Yo sí quiero decir que el sector del transporte en este momento tiene algunas razones para estar descontento y otras por las que debería no estar descontento. Y, desde luego, en el Ministerio vamos a observar con enorme detalle las decisiones que se tomen en el sector. En cuanto a la coordinación de la mesa, bueno, no hemos hablado de ello, pero lo que sí que hemos hablado es que en crear ese equipo de trabajo, esa mesa, que haya una interlocución política y técnica, y vamos, quien la coordine o quien la lidere es lo de menos. Nosotros estamos ahí para trabajar, para colaborar, con la máxima transparencia, ofreciendo soluciones e información en tiempo real. Y empujando para que de esa mesa salgan buenas propuestas, que compartamos también las soluciones, porque tanto la presidenta como yo creo que estamos de acuerdo en que las infraestructuras nos superan, superan los ciclos políticos, por tanto, que cuanto más altura de miras pongamos, mejor, porque, al final, nosotros somos parte de una cadena de la que otros continuarán y creo que es bueno trabajar con un prisma de horizonte de larga mirada, pero también con realismo en el corto plazo. Y compartiendo esos criterios generales, yo creo que no hay ningún problema, nosotros no tenemos ningún inconveniente en quién coordine o quién deje de coordinar, si esa es la pregunta.